Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De verdad que un placer podernos encontrar una vez más a través de este su canal y este su programa Levántate y Camina. El Padre Froilán les envió un caluroso abrazo, ya dentro de poquito, poquito, poquito va a estar con nosotros si Dios así lo permite. Pero mientras tanto, pues de ahí van a tener que seguir conformando solo conmigo, pero calidad, no pasa nada. De verdad que para nosotros un honor, un privilegio contar con la compañía de todos ustedes, ya casi por dos años. Yo creo que ya vamos a cumplir dos años, tengo que preguntar porque soy un poquito mala para las fechas, pero no se preocupen, todo va a salir bien. Agradecerles como siempre sus muestras de cariño, que nos sigan apoyando, que nos sigan acompañando, que nos mantengan en sus oraciones, así como ustedes están en las nuestras. A lo largo de estos programas, hemos estado desarrollando esta nueva metodología, ALFA. Acuérdense que si quieren tenerla en sus parroquias, en sus comunidades, con sus chicos o sus adolescentes de la catequesis, nada más nos llaman, se contactan con nosotros a través de las oficinas parroquiales, a través del padre, o me dicen a mí cuando nos topan en la calle, con muchísimo gusto les facilitamos esta herramienta para que la puedan trabajar en sus hogares. Han visto que es sencillísimo, es sencillísimo y lindísimo, porque qué videos y qué mensajes más profundos a través de la cotidianidad. El video que vamos a ver hoy es bastante interesante, nos quiere mostrar un camino que es muy seguro, un camino que es muy idóneo caminar. ¿Qué les parece si nos vamos con este video de ALFA? Ojalá les guste como nos gusta a nosotros. Hace unos años, estuve en un campamento de verano. Hicimos una actividad que iba a enseñarnos de la confianza. Nos sujetamos de las manos y avanzamos por un camino difícil cerca del agua. Todos nos cubrimos los ojos, excepto una persona que nos guiaba. Caminamos lentamente de atrás hacia adelante por el camino. Era aterrador a veces, pero entre más confiábamos en el guía, era más sencillo. Al final del camino, nos impresionó lo lejos que llegamos con solo confiar en el líder. La vida puede ser como caminar a ciegas. La buena noticia es que Dios tiene un plan para tu vida y te guía en todo momento. Ser cristiano significa seguir a Jesús. Cada día tomamos millones de decisiones y esas decisiones afectan a lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que aceptar a Jesús y confiar en Él, porque ve lo que nosotros no, y nos guía a una vida plena. Dije, voy a salir a explorar el bosque. Entonces fui y me perdí unas 12 horas. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Solo estaban mis hermanos, pero me sentía solo. Yo... Me pierdo todo el tiempo. Sí, he estado perdido. Sí, salí de viaje con mi abuelo y nos perdimos en Tailandia. Salí en bicicleta y terminé en el lado equivocado de la carretera. Me perdí a las 7 de la mañana. Mi pantalón se rompió, llegué todo desaliñado. Talisha no es la mejor dando indicaciones, así que al conducir me llego a perder. Condujimos sin rumbo por 20, 25 minutos. Íbamos a un campamento y de pronto nos perdimos. Soy bueno con las indicaciones, pero a veces sin querer me pierdo. Ahora estamos perdidos, tengo que decirlo, ¿sí? En la carta a los romanos, versículo 12, 2, dice esto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Un traductor de Biblia, J.B. Phillips, lo dice así. No dejes que el mundo te forme según su molde. Tenía un amigo llamado Josh. Íbamos y veníamos de la universidad juntos. Un día de camino a la escuela empezó a preguntar sobre la fe. Sabía que era cristiano y quería saber si significaba que no me podía divertir. Me hizo preguntas, ¿puedes tomar, puedes besar chicas o puedes hacer esto o eso? Traté de explicarle que no se trataba de si podía o no hacer una cosa u otra como si tuviera miedo de que Dios me lanzara un trueno. Era que Dios me amaba, tiene un plan para mi vida y quiere lo mejor para mí. Seguir a Jesús no es un plan de Dios de robarte la diversión. Dios quiere darte vida y vida a plenitud. Sí, Dios tiene un buen plan para tu vida y no quiere que sea un secreto para ti. En esta sesión hablaremos de la forma en que nos guía a una mejor forma de vida. Mi hermana Tara tenía mucha habilidad para los chismes. ¿Escuchaste lo que me dijo a Número? Era lo que llamaría una fábrica de chismes. Hablaba por teléfono y decía mil palabras por minuto. Hablaba con mil personas sobre cualquier secreto escandaloso que descubría. Cuando Tara empezó a seguir a Jesús, las cosas cambiaron. El Espíritu Santo la llevó a una parte de la Biblia en Santiago 3. Aquí nos dice cómo la lengua es un fuego. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Es una de las formas en que Dios nos habla en la Biblia. Tara logró dar un giro de 180 grados. Ahora, es raro escucharla hablar mal de los otros. Es una persona que quieres como amiga y a quien puedes confiarle lo que sea, hasta secretos. Recuerdo un día después de la escuela en Noveno, salí con chicos con los que no salía por lo general. Uno de ellos era Drew. No tardé en darme cuenta de que a los otros no les agradaba mucho. Terminamos en un parque cerca jugando algo parecido a escondidas. El juego es simple. Una persona cierra los ojos mientras todos se esconden. Era el turno de Drew. Cuando cerró los ojos, todos hicieron la señal de correr. No querían esconderse a la vuelta de la esquina. Íbamos a dejarlos solo en el parque. Me hicieron señales para seguirlos. Tuve que decidir lo que iba a hacer. No conocía a Drew muy bien, no éramos amigos, pero sabía que no era correcto. Habría sido más sencillo ser un camaleón, esconderme, correr y reírme con ellos. Pero decidí quedarme. Cuando Drew abrió los ojos unos minutos después, ya no estaban. Solo estaba yo. Caminamos a casa juntos, comimos pizza en su casa y hoy, Drew es uno de mis mejores amigos. Dios me habló ese día a través de la conciencia. No se abrieron los cielos y los ángeles me dieron un mensaje especial. Simplemente supe lo que era correcto. A veces Dios nos habla en formas milagrosas. Mi amigo Daniel tuvo un increíble encuentro hace unos años cuando sintió el espíritu en su corazón. Una noche llevó a su casa a un chico llamado Tomás. No lo conocía bien, pero aún así decidió ayudarlo. Cuando llegaron a su casa, Tomás lo invitó a entrar. En ese momento, Daniel oyó a Dios decir, ve adentro con él. Nunca había oído a Dios tan claramente, así que aceptó la invitación. Tomás le mostró su casa y Daniel oyó a Dios otra vez, dile que lo estoy buscando. Tomás indeciso no sabía si hablar o no, pero lo hizo. Y Tomás comenzó a llorar, le dijo a Daniel que estaba deprimido y que esa misma noche planeaba suicidarse. Hasta le mostró el arma que usaría. Tomás le explicó que ese mismo día le dijo a Dios que ya no quería vivir, pero que si Dios quería, le enviara un mensaje. Esa noche, Dios guió a Daniel de una forma muy especial para darle un mensaje a Tomás. Los principios y la forma en que vives tu vida siempre permanecen. Hay personas que dicen, esto está bien, esto está mal, y creo que en el mundo hay diferentes criterios para eso. Yo creo que son un poco anticuadas en la sociedad actual. No, algunas son relevantes, algunas anticuadas, depende cómo lo interpretes, creo. Creo que algunos son antiguos e irrelevantes, pero otros persisten, sé cordial y cuida a tu prójimo. Algunos como tener sexo después del matrimonio, ya no. Yo creo que muchos de ellos siguen siendo importantes para seguir, como no robarás, no matarás y esas cosas. Ha llegado un punto donde tal vez deberíamos volver a redactarlas, a actualizarlas. Yo creo que ya deberían adaptarlo para la modernidad. Seguir a Jesús nos lleva a una nueva forma de vivir. De hablar, de tratar a otros y de ver el dinero y los bienes. Yo vivía con amigos, era increíble. Uno era maestro de secundaria, se llama Chris. Se volvió cristiano a los 20 y me contó de su historia. Yo antes vivía mi vida para mí. Se trataba de cuántas cosas podía conseguir, cuánta diversión podía tener y lo bien que me sentía. Usaba mi tarjeta para salir de vacaciones, comprar ropa, comer y tomar lo que quisiera. Fue unos años después de volverme cristiano que mi perspectiva empezó a cambiar. Estaba impactado por las palabras de Jesús. Es mejor dar que recibir. Después de seguir a Jesús por dos años, acepté apoyar a un joven en África. Por menos de 50 dólares al mes podía transformar la vida de un muchacho al otro lado del mundo. Aprendí que había una mejor forma de vivir para la eternidad y guardar tesoros en el cielo y no en la tierra. Mi perspectiva cambió de cuánto podía conseguir para mí a cuánto podía entregar. Me di cuenta que cuando usaba mi vida para ayudar a otros, mi vida era más rica. Sé que estoy haciendo una diferencia en el mundo y haciendo cosas que importan en la eternidad. Cuando muera, quiero que haya cientos y miles en todo el mundo con un impacto en su vida por el dinero que Dios me dio. El camino de Jesús es diferente al de este mundo. Y Chris es una gran demostración de lo que es seguir a Jesús en la forma que vemos bienes y dinero. Otra de las áreas en las que Jesús quiere guiarnos es la sexualidad. ¿Has pensado en la idea de que Dios inventó el sexo? La Biblia es clara en esto. El sexo es para un hombre y una mujer en el matrimonio. Mi amigo Josh estaba asombrado cuando escuchó que iba a esperar a casarme para tener sexo. No podía entender por qué hacía algo tan extremo. Pero el asunto es que Dios inventó el sexo. Y el sexo puede unir, construir familias y dar vida. Y porque es poderoso, también puede causar mucho daño si se usa mal. Me arrepiento de las decisiones que tomé en esta área antes de casarme. Cuando empecé a seguir a Jesús, fue una de las áreas donde sentí su perdón y amor. Perdonó las decisiones que tomé y me dio una visión de una relación futura con mi esposa. Tal vez sientes que te has equivocado en esta área. Quiero que sepas que Dios te ama y te perdona. Hay cosas planeadas para ti. El ayer no determina tu mañana. Un poeta en la Biblia lo pone maravilloso. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Lo que has hecho no define quién eres. Al volverte cristiano, eres una nueva persona. Tu identidad, tu centro profundo, está oculto en Jesús. Y cuando Dios te ve, Él no ve tus defectos, sino ve a un hijo a quien ama demasiado. Cuando salía con Rachel, tenía preguntas. Una vez a mitad de julio, practicaba canotaje con mi hermano Paul. Ahora no soy la clase de chico que hace canotaje siempre. Solamente fue una ocasión. El canotaje es divertido. Fue increíble. No es algo que hago con frecuencia, pero fue divertido hacer canotaje. ¿De acuerdo? En la canoa hay mucho tiempo para hablar, así que pregunté muchas cosas sobre Rachel y yo. Preguntas como, ¿es la indicada para mí? ¿O debo casarme? ¿O cómo sé si esto es amor? En fin, preguntas importantes. Y Paul me ayudó a pensar y me dio buenos consejos. Tener amigos como Paul es importante porque Dios los usa para darnos consejo y guía en la vida. La forma de vida de Dios es diferente a los patrones del mundo. Nos guía activamente al seguirlo. ¿Has oído las diferentes formas en que mencionamos en las historias que Dios nos lleva y nos guía con la conciencia, con el consejo de otros, con la Biblia y la voz del Espíritu Santo? Dios tiene un gran plan para tu vida y quiere guiarte en el camino. Si es cierto, genial. Si tiene algo en... algo en mente para la forma que quiere que siga mi vida, es genial. No sé si hay un plan. Sí. Solo te dejas llevar por la vida. Existe Dios y hay un plan. ¿Qué puedo hacer? Por alguna razón estoy aquí y no sé cuál sea. La desconozco. Sí, creo que Dios tiene un plan para todos. Sé feliz con lo que tienes y puedes hacer cosas para tu vida. Sí. Creo que cada paso de tu vida, cada año de tu vida, cada segundo y minuto, hay algo esperándote. Pero siempre hay elección. Haces los cambios que quieres en tu vida. Si quieres ser diferente, sé diferente. No porque debas hacerlo, sino porque quieres y tienes el impulso de hacerlo. Si lo tiene bien, si no, también. Yo no puedo hacer nada. Espero ser un padre grandioso. No dejaré que mis hijos hagan lo que quieran. Voy a tener reglas y límites para ellos. Quiero protegerlos. Ayudarlos a hacer las cosas que aman y disfrutan. Enseñarles que necesitan ser exitosos en cada área de la vida. Que sepan cómo tener buenas amistades. Quiero que disfruten la vida. Dios es un mejor padre de lo que yo podré ser. Quiere lo mejor y podemos confiar en su dirección y guía para la vida. Imagina conducir sin ninguna regla en el camino. Sin luces, señales, dirección, límite de velocidad, cruces. Imagina que no existen las reglas. ¿Qué pasaría? O imagina un juego de soccer. O como algunos lo llaman, fútbol sin reglas. Cada jugador es libre de decidir qué está bien y cómo meter los goles. Algunos podrían tomar el balón con la mano, girar, golpear a alguien, correr fuera de las líneas y decir, ¡Eso vale cinco puntos! Dios, eso no es fútbol para nada. Fútbol sin reglas no es divertido ni libre. Es un caos. Y Dios nos da límites para disfrutar la vida a plenitud. Es una gran paradoja. Su guía no nos restringe. Nos hace libres. Cuando me volví cristiano, soñaba con volverme famoso jugando básquetbol. Por Dios, claro. Pero en realidad, me alegra no haberlo hecho. Me emociona lo que Dios ha hecho en mi vida. No tuve que decidir qué hacer con mi vida. En su lugar, paso a paso, he descubierto lo que Dios tiene para mí. Empecé a confiar en Dios a los 17. Y ahora, años después, estoy más seguro que nunca de que Dios sabe qué es mejor para mí y quiere lo mejor para mí. Y no solo para mí. Dios tiene un plan para ti. A quien conocerás, las cosas que harás y lugares a donde irás. Uno de mis pasajes favoritos en Salmos 23 dice El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Qué les pareció? Este video realmente quiere darnos un sendero para seguir. Un sendero que nos lleva a encontrarnos con Jesús. El sendero y el camino más seguro que hay para llegar y encontrar la felicidad. Así es esto. De esto se trata la vida. De buscar la felicidad. A cada ratito. A cada instante. Porque esas gotitas, esos instantes de alegría son las que al finalizar el día nos regalan una sonrisa y nos regalan la paz que tanto necesitamos. De verdad, ojalá estén haciendo oración, ojalá estén leyendo la Biblia, ojalá estén encontrando el camino que encontramos a través de la Biblia y de la oración. Para nosotros es un gusto haber compartido un ratito más con ustedes. Que Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao. Creo en Dios Padre, Todopoderoso. Creo en Dios Padre, Todopoderoso.